y amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de fútbol yo soy como os queda les doy la bienvenida a mi canal y comenzamos a un nuevo vídeo tenemos partido y vamos a ver cómo nos vaya como nos toca venga hay cuidado que éste ya va brincando a primera él va a estar partido muy perro el partido muy complicado y es de los conocidos de mandrake de los mamalones dinosaurios de fútbol mira casillas con todo lo requiero lo recuerdo más o menos ronaldío más o menos droga más o menos y el rival viene con un equipazo si lo sabía todo pero gozo mira nada más sin caca en las tripas pero con un equipazo dijo toño ya mi calzón no aguanta ni una lavada más pero con un equipazo lo traigo bien bien raspado de canela pero con un equipazo a darle con todo porque este mamalón es de los peligrosos que ruede la bola y vámonos a las pantallas en busca de goles y ojito que viene johan y johan con rume y rume el doble toque pero lo bueno que no salió de tenerlo y atentio a tiempo y patrick ay no mames patrick otra vez dejando pasar los balones párale a tu desmadre wey no mames y el julia a ganarla a no mames no la pudo ganar el julia eso sí es preocupante y viene michael goguen y michael goguen el doble toque no el centro ojito que quedó solo ay no mames volada despagada lo bueno que era messi y no cabecea bien lo bajó en una y viene con todo patrick ancara messi ancara messi viene messi viene rume y se desarmó el equipo no ya marcó ronaldiño ájale se viene el gol no patrick dice que no ni madre ya llegó excelente aguantaba daniel saludos carnal hace reto no te pude saludar pero los amigos aguantamos y quien la pide la pide de los vidrios bien con el remate zapatazos rebote le quedó para aquí para que puse la bélica y cancela repartiendo que eso por aquí repartiendo por la banda y se peló el bullying y el bullying aguantó arnol mira y viene arnol y arnol con el centro remate dropa volada despagada me la ganó y tres patas no se ubicó y se viene el pase por ahí o viene por allá tres patas ájale ya no llegó se armó todo esto nombre dice ronaldiño que ni madres que él viene a controlar que viene con todo riveri 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 dropa vámonos que sí la ganó y venimos a todos los días y quien la pide quien la pide quien viene con todo dropa con calma con calma ajale 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 no mames de chiripa entró ese gol uno a cero baja vámonos no mames si me sudó si me sudó venga que lleva prisa y en esta viene con todo a ganarla y la ganó con tres patas y tres patas viene con quién con el bullying y el bullying se desmarcó por ahí el bullying se va a fumar le va a pegar zapatazo vámonos pinche bullying 2 a 0 pero resultado super engañoso así me pasó hace rato así me pasó hace rato así que hay que cerrar partidos dropa pinche dropa mira ya dejaron el hueco mira ya dejaron el hueco mira y afuera ay de la que me salvé cabrón ojito que se desmarcó por ahí belly y belly si va a pasar la bola y belly viene con todo y belly va a aguantar que pase a la va pasó a la va y a la va buscando a quien a dropa o el bullying remate con todo le quedó rebote a river y le pegué de más volada es pagada pinche river y y ojito que viene rumen y rumen ajale se desarmó mi equipo no es por lugar no parece que no colocado golazo golazo 2 a 1 no mames esto le va a dar harta vida eh mucha vida le va a dar al compito y ojito ronaldiño se peló el bully no pasó la bully cuidado cuidado que hasta me puede empatar aquí cuidado cuidado que me puede empatar aquí mira que golazo mira que golazo y nadie le salió para adentro chile muriendo dos minutos dos goles bien rapidito mira no quiso dejar la rete no mames esto se puso buenísimo dos a dos no mames pilas y regresamos a las patadas se buscan de más goles porque ese dos a dos ni para él ni para mí cuidado que viene con todo y patrie ah pinche patrie sacó esa madre por el suelo y recuperando la gole mira y la pide drozba no bueno se peló river y river y la va a ser chiquita por aquí la va a ser chiquita por allá se metió medio como de 5 pero ambrosini tampoco que viene yo tampoco voy a presionar ojito que lo presionaron bastante bien y la pide por ahí drozba lo dejaron solo drozba pégale nomás pégale nomás por la despagada peor te digo carnal ya hubo varia gente que se quedó diabética y estéril con el juego así de fácil mira que si la baja se arma con el bull y el bull y le va a pegar zapatazo ay pinche porterazo tiro de esquina muy lento tiro de esquina no despejó y se reventó la bola aquí la ganó miran esta no tampoco y viene el cambio pero ahí está a la van a la vi a la vi bomba y bájalo bájalo porque se nos iba así está bien falta y hay roja no mames pinche árbitro te pasas de corneta mira si le pegue al balón tengo que también atacar porque me quedé con uno menos pero el ataque no hay que dejarlo hay que seguir con todo al ataque venga venga con messi que messi viene con todo le va a pegar a messi pero ahí está atento casillas y casillas va a aguantar que el equipo se incorpore al ataque en batalla y saba y mario no hay que darle chance no hay que darle chance hay que marcar bien no hay defensas que le salgan me dio la vuelta me dio la vuelta no mames que sus pinches defensas no salen a marcar y el papel quiere también venir con todo mira y el papel viene con todo y cristiano la pide cristiano remate cristiano le quedó vámonos vámonos que cayó el empate rapidito un hueco hay que aprovecharlo ojitos de que el bauer bajando con ganas mbappé cristiano se peló échasela échasela cristiano y cristiano vámonos venga cristiano salvador y no se llama chava salvador cristiano ronaldo venga por respeto a los mamalones no le hago la cucorrata eh lo digo bien por respeto a los mamalones no me echo para atrás cucorrata y ojito que viene mbappé y mbappé va a aprovechar su velocidad y viene mbappé y mbappé se paró se acomodó le va a pegar zapatazo vámonos pinche mbappé a contragolpear venga uno más a la cuenta se confió se confió se confió el compita se confió el compita la neta pero hay que cerrar el partido hay que cerrar el partido porque eso no se acaba hasta que se acaba hijo y viene mbappé mira su velocidad viene patrie patrie se va a girar patrie le va a pegar pinche patrie se cae hasta con su tercer pierna y viene messi tan cara messi jóvenes métete en medio el dedo no mejor marquen y ojito viene arno ájale ájale oh buen ay cordoba yo lo amo yo amo a ese cordoba la neta venga cristiano tiene razón el fe tiene razón el fe y ojito que se desmarcó romario se desmarcó messi viene el pase cordoba ay cordoba y fuera de lugar pinche cordoba yo lo amo yo amo a cordoba mira nada más jugadorazo y viene con todo dieron dos más ah no eran cinco perdón disculpen eran cinco la ganamos con neymar pinche neymar ni se notó su presencia pero mbappé que tal ojito que viene con todo buen y ojito se va a parar el doble toque y ir a cordoba nuevamente cerrando el partido venga partidazo gracias mi hermano gracias por ese partidazo carnal sin caen las tripas sello para el partido partidazo partidazo 14 tiros de mi parte 5 goles 6 de su parte 3 goles y no lo llevamos con salvador y no se llama chava cristiano salvador ronaldo y no se llama chava pero salva los partidos 5 a 3 muy buen partido carnal